señores lo de la balba después la cuarentena hasta que no termine la cuarentena no me quito la bala así que vamos pero cuando no tenemos hablando primero a una mujer antes de invitarla a bailar luego de eso entonces la invita a una discoteca y en la discoteca una de las primeras canciones que vayan y después una de la segunda otra canción que baila en la que es así otra vez que levanta la mano ya y hay problemas entonces ahí donde viene esta canción para ir entrando en melancolía que dice así hay no sé qué hacer me enamoró de tu querer hay no sé qué hacer entonces cuando te ve que entre amores lo último que le canta esta canción y hoy que va a amanecer en una cabaña viendo la lluvia caer frente a tu ventana y hoy que va a amanecer en una cabaña viendo la lluvia caer frente a tu ventana y de ahí si le salió lo suyo ya te sabe si no amén y Gracias.